La decisión de consejo se aprobó la ordenanza 016, en donde en el sector transporte la ordenanza para el oficialismo, para el formalismo de las motos, para evitar ya la delincuencia, para evitar tantas cosas, tantas violencias que se tienen en el distrito de Nuevo Chingote. Llegó el momento de decirle alto, ya con esta ordenanza 016, queremos cumplir la norma con mucha objetividad y con mucha transparencia. Para eso el vecino de Nuevo Chingote nos ha elegido para velar por su seguridad, su integridad, que es lo más importante. En este operativo que se ha hecho hemos incautado 40 motos con muchas infracciones, con muchas infracciones de no tener tarjeta de propiedad, no tener su afocat al día, no tener su licencia de conducir, que es lo más importante, en lo cual se le está aplicando una papeleta. Hemos hecho este operativo con el fiscal de prevención del delito, con la policía nacional, con la unidad de serenazgo. En forma conjunta hemos fusionado para trabajar en conjunto por el desarrollo de este distrito de Nuevo Chingote, porque queremos un distrito ordenado. Es un operativo contra la informalidad, tal y conforme lo hemos descrito, es una política de la municipalidad luchar contra la informalidad del sector de transporte por taxi. ¿Qué es lo que se ha encontrado en este operativo? ¿Cuáles han sido las infracciones más ocurrentes o más comunes en Nuevo Chingote? Las más comunes es que los conductores de estos vehículos no portan la licencia conducida, el seguro contra accidente de tránsito y generalmente no presentan los documentos de la unidad.